El Jardín de Infantes Juan Gutemerk de Machachi realizó el Día de la Familia en el Parque Infantil del Barrio La Salud. Es para mí un honor darles la bienvenida a este pequeño acto que hemos organizado con el fin de unir a la familia del Jardín de Infantes Juan Gutemerk. Sean ustedes bienvenidos a este programa, esperamos que sea del agrado de ustedes. No sigan desfelicitar a todas mis compañeras quienes han colaborado y seguirán colaborando durante este programa para que se lo realice de la mejor manera. Una demostración de participación de todos los miembros de la familia en diferentes concursos que se desarrollaron. Sí, justamente nosotros del Jardín todos los años organizamos un pequeño programa en el que destacamos la importancia de la familia. Pero en general asisten los padres de familia los que pueden. Realmente hacemos el día viernes para que la mayoría pueda acudir. Lo importante es que participen los niños. El programa es para los niños con la compañía, sea de sus padres o de sus representantes. ¿Cómo se ha organizado el programa para este día? Ya, este día nosotros tenemos en primer lugar la maratón de niños, niñas y la maratón de padres de familia, padres y madres de familia. Esto lo realizamos solamente en el espacio que comprende desde el Banco de Fomento hasta la calle Rumiñahui. Entonces es una línea recta para evitar cualquier problema con los niños y con los padres de familia. Hemos tenido gracias en este día la colaboración de la Policía Nacional y de los bomberos también con una ambulancia que nos han colaborado en el caso de algún inconveniente. A continuación aquí utilizamos las canchas de la Plaza Amazonas, pues nuestra institución no cuenta con un espacio grande para realizar estos eventos. Vamos a realizar un programa. En primer lugar va a haber una chincana en la que van a participar dos padres de familia por paralelo en varios concursos que están distribuidos en el patio para que todos los presentes puedan observar. Luego tenemos los juegos tradicionales, el baile del trompo, el salto de las cuerdas, el huevo nervioso y otros más en los que van a participar los padres de familia. Bueno, eso también es importante, destacar la presencia de los padres de familia que van a concursar, que van a aportar con sus hijos. Sí, los padres de familia siempre, al menos en nuestra institución, son muy colaboradores y están presentes en la mayoría de actividades que nosotros realizamos. Bueno, licenciada, pues también es parte importante saber de cómo está el proceso de inscripciones para la institución. Nosotros, como en nuestra institución, contamos únicamente con el nivel inicial y el primero de básica. En el primero de básica, la matrícula es en las instituciones que no poseen ese nivel. Es decir, en este caso, la escuela José Mejía Lequerica, que no tiene primero de básica. Las demás escuelas lo tienen. Entonces, el ministerio se va a ocupar de ubicar a esos niños en las instituciones. En el caso del inicial, que este año tenemos, esos niños tienen matrícula automática en nuestra institución, pues sí tenemos primero de básica. Bueno, y de esto, pues, los niños que salen de aquí, ¿se van a la José Mejía directamente o solo por sorteo? ¿Cómo se van a hacer eso? No, en esta ocasión nosotros, el mecanismo que utiliza el ministerio, realmente no tenemos conocimiento de eso, puesto que los niños desde el año anterior fueron matriculados en un nuevo instrumento que hizo el ministerio. Entonces, los niños ya tienen un cupo seguro en cualquier establecimiento. El pato con una pata, el pato con otra pata, el pato con una lita, el pato con otra lita y el pato con la cronita.